Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Dice que un papelillo me pretan un cigarrillo y una china Para el canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo me pretan un cigarrillo y una china Para el canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Legalización, cannabis De calidad y barato Legalización, cannabis Basta de prohibición Legalización, cannabis De calidad y barato Legalización, cannabis Basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! En Chocala Latina, no hay en Tiso de Molina Ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberib ¡Arriba! Yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron Saca ya la chinatron ¡Doy chinas! Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo Voy corriendo buscando a mi amigo Alip ¡Arriba! Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron Una postulita, una postulita dron No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Legalización, cannabis De calidad y barato Legalización, cannabis Basta de prohibición Legalización, cannabis De calidad y barato Legalización, cannabis Basta de prohibición Aprender idiomas Aprender indiano Aprender indiano Weeeeee Aprender indiano Aprender indiano Veeeee Legalización Cannabis De calidad y barato Legalización Cannabis Pasta de prohibición Legalización Cannabis De calidad y barato Legalización Cannabis Pasta de prohibición Cannabis 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 Legalización Cannabis 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 Legalización Cannabis ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Que nadie pare! ¡Que nadie pare! ¡Que sigan a la fiesta! ¡Legaliza! 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 ¡Legalización! ¡Basta ya de hipocresía! ¡Legalización! ¡Legaliza! ¡Legaliza! ¡Basta ya de hipocresía! ¡Legalización! ¡Legalización!